Hola mis queridos amigos, yo soy Dori González y mi amiga Janek Namos, nosotras somos Las Intocables, no te olvides sintonizarlos a través de www.radiochampas.com el día domingo de 6 a 8 de la noche. Así es queridos amigos, por favor pedir su música, todos sus temas, sus tips, todo lo que usted quiera a través de la área 323-537-4422. Nosotras somos ¡Las Intocables!